¡Vaya pelos! ¡Easy! Hace como quien no quiere las cosas. No. Yo intento, pero es que... Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar las compras que hice hoy, para ti, ayer. Porque hoy, para ti, ayer, es mi santa. No es el vídeo que iba a subir hoy. De hecho, tengo otro configurado y totalmente preparado para publicarlo. Pero, si te gusta algo, lo más normal es que no vaya hasta si subo este vídeo dos o tres semanas después. Que sería lo que tocaría según programación. Pues ya está, se cambian las cosas y así da más oportunidad. Fui a dos tiendas y compré unas cuantas cosas. Como no se puede probar en las tiendas la ropa, me la he traído a casa. Varias tallas, varios modelos, bastante. Porque después sabemos lo que pasa. Ya lo comenté en el último vídeo del pedido de Traivario. Te pruebas diez cosas y te gustan tres. Si no has visto ese vídeo, te lo dejo por las tarjetas para que lo veas. Y a quien sí lo ha visto, al final me quedé con menos cosas de las que dije en el vídeo. Al final me quedé con la falda verde, la falda beige, los dos pantalones y el jersey verde. Vamos a empezar. Yo ya me he probado las prendas para enseñarlas de una forma distinta al vídeo anterior. Así que ya sé cómo me quedan y necesito tu ayuda. Así que por favor, ponme por comentarios en unas cuantas prendas, si te gustan o no. Ya iré diciendo cuál. Vamos a ello. La primera tienda que voy a enseñar solo tengo un producto, pero lo tengo en varias tallas. No tengo ni idea de qué hacer. A lo mejor cuando vea los clips me analice un poco mejor, lo tengo claro. Pero ahora mismo que me los he probado, no sé qué hacer. Se trata de un mono. Yo en verdad iba buscando este estilo en vestido. Tampoco me importa, es un poco más incómodo. Pero bueno, la tela me encanta, tanto el estampado como la textura, lo fresquita que es. Buah, me ha flipado. Y se trata de este mono. Ahora mismo solo vais a ver la tela, pero ahora lo vais probándose. Me lo cogí en la S y en la M. A ver, para empezar, sin sujetador, a mí no me ha gustado con sujetador porque se ven las tiras. A lo mejor por delante te las puedes colocar, pero por detrás se cruzan. Y no me gusta como tiene volantito. Creo que me voy a retirar la cámara. Hola. Así es como yo me enfoco si tengo la cámara muy lejos. Ay, Dios santo. Espero que esté enfocada, la verdad. No se nota el pezón, que es lo que a mí me suele más preocupar. La zona del pezón que se marque demasiado, no me siento cómoda. Así que con este no pasa. La primera talla que me he probado es la S. Primero me la intento probar sin abrir la cremallera que tiene en la espalda. Y, pues claro, no entraba. Después me he dado cuenta y he dicho, oh, ok. Y me ha encantado la talla S. Se transparenta una migina. Entonces, yo me lo pondría con tanga color carne o blanco. Es súper cómoda la pierna. Es pata de elefante, creo que se dice. Que es una pata recta, amplia. La tela es que es súper agradable. Muy fresquita. Y de 30 euros estaba a 3. Cosas que me parece que está bastante bien. A más del 50%. Había muchas cosas en mango, ¿eh? Si te gusta la tienda, la verdad es que tenía bastante, bastante producto. Lo que pasa es que a mí, al final, solo me ha interesado esto. Había camisetas algunas guays, pero prefería las otras que me pillan en otro sitio. 50% viscosa. Y 43% poliamida. 7% poliéster. Pues nos gusta la viscosa. No se estira. Y, como ya digo, la S me queda a mi gusto muy bien. Me ha gustado. Y entonces me he probado la M para comprobar que queda más grande. Y no sé cómo lo ves. Necesito tu ayuda. Porque sí que es verdad que me queda más amplio. Pero estoy cómoda y me veo bien. La parte del pecho, a más me queda grande. Porque yo tengo un pecho chiquitito. Entonces no lo lleno. Y seguramente la persona que tenga más pecho, pues quedaría esa zona a lo mejor un poco mejor. Pero a mí me gusta cómo me queda. No veo que sea extremadamente más grande. Entonces no sé qué hacer con mi vida. Por favor, ayudad. ¿Cómo puedo llevar 8 minutos grabados? Y solo he hablado de una plena. Dicho lo cual, paso a Verska. De unos años para acá, he entrado bastante en Verska. Y cuando he pasado por la tienda y he visto que había una pared llena de cosas a 3-4 euros. Ha sido como, pues voy a entrar. Entonche. El primer top que me ha llamado la atención es este de aquí. Es un top chiquitito, chiquitito. Y es de colores pasteles y preciosos. O sea, me ha encantado. Yo es que soy muy fan de estos colores. Teniendo en cuenta que cuesta 4 euros. Ofu, pues tampoco jodido. Ahora que lo veo tienen aquí unos rayones. Me cago en 10. Para fotos, o para festival, o para un look desenfadado. O, una cosa que me ha gustado un montón. Para invierno, ponerte esto y el jersey que se vea en estas mangas. Tiene que quedar súper guapo. Es la talla M. A mí me habría gustado que tuviese un pelín más ancha, más suelta. Yo estoy acostumbrada a llevar la ropa muy suelta, la verdad. Ofu, las marquitas me están doliendo ahora la vida. Por Dios que haya otra M cuando vaya el lunes. La siguiente prenda. Estoy bastante dudosa. Se trata de un top, costaba 10 euros y lo he cogido por 4. Es un top cortito, negro, de una tela que me ha parecido muy fresquita. Es transparentosa, pero al ser negro no pasa nada porque a mí personalmente no se me estira. Es una M. Las mangas me quedan un poco apretaditas. Y la particularidad de este top es que tiene dos aperturas. Con un moñito aquí en medio. Es muy gracioso. Cuando lo he visto me ha parecido especial. Me lo he probado con tres sujetadores. Primero con uno blanco, obviamente no me gusta. Después con uno negro que se ve un poquito, pero bueno, se disimula. Y por tercera parte, con otro que tengo que tiene un estampado, pero la parte del filo, por así decirlo, es un encaje negro. También se ve un poco. No tengo ningún sujetador que sea tan separado para que no se vea. Soy ahí dudosa, pero es que es muy cómoda. Menos la manga que aprieta un poquito, es muy cómoda y me parece muy distinto y muy chulo. ¡Ayúdame! Siguiente top. Poco voy a hablar de él. Es precioso, me ha encantado. Este ha sido creo que el segundo que he cogido del tirón. Me parece súper mono y mi idea era ponérmelo sin sujetador porque tiene la parte del pecho muy tapadita. Problem, que no me cabe. Esto no estira nada, es ese y no me cabe. Lo voy a devolver obviamente porque no me lo voy a poder poner en la vida, Julio. ¿Qué sería un vídeo de compras de María si no tuviese jerseys? Pues nada, no sería un haul. Primero, un jersey, pero es de manga corta. Entonces, pues no está mal. De hecho, no sé qué está pasando este agosto que yo por las noches estoy teniendo fresquito. Así que yo creo que este me lo voy a poner. El color está bonito que yo me lo voy a poner para todo. ¡Precioso! Es un jersey que costaba 13 euros y también estaba 4. Puede ser más bonito. Es una tela gordita, de canalé, preciosa. Me he pillado la L. No me aprieta absolutamente nada. Es posible que una M me quedase mejor, pero es que yo me siento muy cómoda con la ropa que es un poco como ancha. Entonces, una L me parece perfecta y este es un sí rotundo. Los bordes de las mangas los tiene trabajados y los bordes de abajo no se ven tan tan cerrados, pero de todas formas no se va a desirachar. Y con el nudito que se puede hacer, me encanta, me flipa. Me ha gustado muchísimo. La siguiente prenda también me ha gustado un montón, un montón. Se trata de un jersey rojo que también me lo he pillado en la L y de 13 euros estaba a 4. Es de manga larga, una manga que se queda súper larga, estira un montón. Es también de canalé gordito, es medio corto, medio cropto. La particularidad de este es que las franjas del canalé son distintas en la parte del pecho. A mí me ha gustado cómo queda. Yo todo me lo pongo con bralette, entonces si utilizas un sujetador con copa o con relleno y demás, pues el pecho obviamente va a quedar muy distinto. Comodidad ante todo. Este es del tirón, sí, me ha encantado. Y este jersey estoy dudosa, la verdad. Este es más crop top. Levanto las manos y se me puede ver sujetado perfectamente. Es que de 10 euros estaba a 6, encima está más caro. Que son 2 euros, pero es que no me convences, baby. El color es maravilloso, es como un chicle rosa boomer precioso, me ha encantado. De manga larga, es también canalé, pero el canalé es muchísimo más finito que el otro. Y tiene los botones en el pecho que se pueden desabrochar, no son de mentira. No tiene un remate como los otros dos, porque también es verdad que es más finito. El cuello es muy abierto y se me ve la estiranta del sujetador. O tengo que estar muy pendientes para que no se vean. Aunque ahora que lo pienso... No sé, me lo tengo que probar. Madre mía, me voy a asar con esas dos cosas, pero a lo mejor para mí no queda guay. Y yo no tengo todavía ningún sujetador que tenga las estirantas súper bonitas. No lo he encontrado. Coméntame qué te parece. No lo sé, este me lo estoy pensando porque por una parte es muy chulo, muy bonito, muy precioso. I don't know. Y la última prenda me la ha cogido en dos tallas. Me ha llamado muchísimo la atención el color. Yo soy fan, fan, fan de póster de las americanas. Para trabajarlas utilizo un montón. Y este color, no me digas que no es beautiful. Y de 36 euros estaba a 8. El problem, que me queda un poco rara, la verdad. Tiene un cinturón de tela y tiene solamente un botón que sería como mármol o como carey blanco. Las mangas te las presenta recogidas, pero se pueden alargar. Se pueden dejar como unas mangas largas. Y los bolsillos son de verdad, cosa que me gusta mucho. Es larga, cosa que me gusta. Es suelta. Pero cuando la brochas, creo que es como muy gorda. O a mí me sobra mucho espacio. No sé, me la veo como muy muy grande. El reborde es blanco, es bonito. Es que es muy bonita, pero... Ha habido otras en las rebajas que visualmente me han convencido más. Lo que pasa es que no me he animado a pillarlas y ya pues no están, no quedan o las han retirado. Primero me he probado la M y es que está muy grande, pero la S tampoco he visto que sea mucho mejor. Así que yo creo que estas dos las voy a devolver. Y me quedo mejor con lo otro, que estoy mucho más segura de que me la voy a poner. Así que por favor, por favor, las prendas que dudo, déjame en tus comentarios qué te parece. Y me ayudas a decidirme. Eso es todo, si te ha gustado alguna cosa, pues corre y ve a por ella antes de que se terminen, porque ya no quedaban demasiadas cosas. He visto pantalones vaqueros que estaban a 12 euros y tanto mom gym como súper altos de cintura, que son los que me enamoran. Espero que te haya gustado el vídeo, que si es así, recuerdes darle like y compartas el vídeo para que le llegue más gente. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un saludillo enorme, que pasen una buena semana. Un saludo enorme, que pasen una buena semana.